La Manera Estúpida La Manera Estúpida La Manera Estúpida La Manera Estúpida En mi propia cara Más te he visto en mis ojos, te he bonito en el alma Y sé de qué no te importa nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica te has portado conmigo De una manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que con tu amor lloraría Hoy yo me río de ti y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Y te sentirás infeliz pensando en todo lo que causas en ti Y te sentirás infeliz pensando en todo lo que causas en ti ¡Gracias!